Así es que, continuamos, esa es la música de Pablito Mix Sonido Gelo Esa es la música que contagia la gente sonidera de San Luis Potoyer Esta es la pava con órgano Es Anan y su órgano Hay pa' que le guache papá Estás en la sintonía de la gozadera Carnaval México La abuela Cano Caballero Antillano Sonido Caneo Ángel Y el chiquisque Báilele Apenas empieza La rueda Que se haga la rueda cibernauta Ritmo sabroso Sonido Gelo Sonido con bandonga Sonido con bandonga Rael Sánchez Después de su mamá Xochitl El chico Guapa Vámonos Ritmo suave Unión con bandonga Y toda la banda sonidera San Luis Potosí San Luis Potosí Sonido Tunde Sonido Tunde Raras Con bandonga Con bandonga Con bandonga Con bandonga Ritmo No para el chino Luis Chido Vámonos reggae Sonido Gelo Tomito Gelo Tomito Gelo Tomito Gelo Saludos Gelo Saludos Gelo Maníacos Mario Meldare Siempre con el Gelo A Calajero Pura Colombia La gozadera La gozadera Digo Salva a la familia Casinto Familia Onofre Cascalita la Bella Querido Bella Hermosa Damas y Caballeros Fondo Música Aquella de los setentas Son cumbias Con las que me enseñé A bailar Con mamá Y mi papá Para mí Son mis maestros En el baile Ahora en esta etapa Como sonidero La verdad Lo disfruto al máximo Gracias Rincón Tropical Hasta la próxima Y que Dios me los bendiga Y a mí no me olvide Así es que Último tema Pero sácala a bailar Estás en casita O ya te dormiste Despiértala Y ponla a bailar Estás en la sintonía De la gozadera Ritmo Ritmo Guache Colombia Cumia Santa Muerta Sonido Jelo Ya nos vamos Muchas gracias Va para el niño A él Casito Y su mamá Y su papá Vámonos Pablito Mix Vamos a la unión Cumbiamera Siempre con el gelo Dala y Cumbia Va un margen Dale Rafita ¿Qué cosa? ¡Oh! Va para vero La famosa muñeca De parte Del Matus Matus Sánchez Báilele Ritmo Vamos a la sonido Huepajé La abuela de Jamaica Ritmo suave Nos vamos Nos retiramos Gracias Hoy con el berrajo Sonido mecánico Un honor Hoy en el Rincón Tropical La gozadera Se la rifa Gran producción Con Rincón Tropical Mil gracias Que Dios me los bendiga Sonido Hilo Ritmo Vamos a ver el Víctor Sonido a la daña Secesión Tropical Iztapalapa Y Nacía Caneo Cruz Ritmo suave Cumbia Santa Marta Va para los carnalitos Colombia Hasta el barrio del Sal San Luis Potosí Capital Va para Xochitl El Cejas De San Vicente Chicoloapa La gozadera Salón para toda la banda San Miguel Guantitlán Vámonos Texcoco Ipan Ipan Sonido Quello En la Ciudad de México Guache Vario Mendares ¿Quién ve con quién? Sonido El Más Conocido Que Famoso Sonido Hello Más Conocido Que Las Galletas De Animalito Hoy en México En Co Tropical Mañana La Radio Tepito Colombia Colombia Chico Colombia Colombia Jelo Amén El Reggae Siempre con quién Sonido Hello Sonido La Señora Adela Casinto Resendi Suenan los tambores Ritmo suave Va para Hermanotas Donale Y el José José Sote De parte El Matus Sonido Caracas Caracas Boys Hoy con quién Con el Guache Le a huevo Sonido Hello Ritmo Ándale Chivo Llega tarde Nos vamos Nos vamos Nos retiramos Esa es la música Salud Portosí Capital Para el Mundo Hoy en el Ritmo Tropical Gracias Sonido Caneo La Huerita Mil bendiciones Todo su staff Técnico La Gozadera Agoniza el tema Nos vamos Nos retiramos Salud 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 Para Luis Teredo La Gozadera Oya La Gozadera Echivo Gelomaníaco Huevos Sonido Gelo Pablito Minix Vámonos Rincón Tropical Rincón Tropical Hasta la próxima Mil gracias Se quedan con el maestro Fidencio Sonido Mecánico Gracias Hasta la próxima